Te noto alterada, acaso es el mismo problema No le hagas más copo a ese asunto y no llevas remedio Relájate un poco y no hagas más fatal tu dilema Traje algún dinero Arrópate y vamos, probemos a dar una vuelta Más tarde o temprano la pena abandona el asedio Hoy soy tu arma, tu mar en calma, tu sentinela Mañana veremos Hay un amor durmiendo calmo como un pez Hambriento en lo profundo Y hay una voz queriendo que te sientas bien Cantando con el amor La Habana es tan blanca como una invasión de la espuma Tiñendo los muros del malejón al cementerio Me gusta tu cara, parece una luna que fuma Tiene su misterio Después de tu beso, quisiera saber que conviene Me huelan los sesos, por qué no me aclaras la duda Mientras te converso, presiento que te amo, que tienes Tú quieres ternura, tú quieres ternura Hay un amor durmiendo calmo como un pez Hambriento en lo profundo Y hay una voz queriendo que te sientas bien Cantando con el mundo Hay un amor durmiendo calmo como un pez Hambriento en lo profundo Y hay una voz queriendo que te sientas bien Cantando con el mundo Hay un amor durmiendo calmo como un pez Hambriento en lo profundo Y hay una voz queriendo que te sientas bien Cantando con el mundo Sab складando con el mundo Y hay una voz queriendo que mide Peque y si te marsano Cambio en el mundo Confortunado Y un Qué Y un Qué Ser Todos